El que esté libre de pecado, que le arroje la primera vida. Marcha, marcha y en adelante no vuelvas a pecar. ¡Levantad este templo y en tres días lo volveré a edificar! ¡Tres días! ¡Tres días! Os aseguro que se acerca el momento del diario. ¡Reíd ahora que podáis! ¡Márcate aquí, farsante! ¡Tres días! ¡Gracias! 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 Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pues ellos serán consolados.